La Mamba La Mamba La Mamba Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una cadena larga y otra cortita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré Por ti seré La Mamba La Mamba A Lirongo, Lirongo, Lirongo El sombrero me lo quite y me lo pongo ¡A Lirongo, Lirongo, Lirongo! El sombrero me lo quite y me lo pongo Ya se va la bamba, 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 y bamba.